Miren, como pueden ver, aquí está la toma de agua de la conola de río Papaloapan, esquina de río Blanco, y aquí están poniendo la basura. Estos sujetos son los encargados de la basura. Ya se reportó y no hace nada de caso. Pusieron la basura encima de la toma de agua. Es más, hay una cinta que dice que no poner nada y aún así lo pusieron. Río Papaloapan, esquina de río Blanco. Los señores están recogiendo la basura, pero los vecinos no hacen nada, no hacen caso. Contaminan el agua.